...majestad el rey, un sentimiento, una bufanda, una bandera, un escudo, un capitán, un equipo, una copa, unos campeones... ...majestad el rey, un sentimiento, una copa, unos campeones, una copa, unos campeones... ...majestad el rey, un sentimiento, una copa, unos campeones... ...majestad el rey, un sentimiento... ...equipo, estáis en nuestro corazón, ¡A la Madrid campeón! ...majestad el rey, un sentimiento, una copa... ...majestad el rey, un sentimiento, una copa, unos campeones...